Bienvenidos amigos de La Lucha Libre, hoy estamos de manteles largos. ¿Qué decimos largos? Creo que manteles de oro, se ha escrito en nombre de Último Guerrero, quien vemos en pantalla en el libro de La Lucha Libre Mexicana, Letras de Oro. Último Guerrero, pues más que nada, primero que nada, felicitarte, una muy buena actuación el día de hoy en el servicio urbano Jalapa, que cumple 43 años. ¿Cuáles son tus expectativas bajando del RIN y tu experiencia con este gran público que se dio cita el día de hoy? Bueno, primeramente vine con mucho gusto a este cumpleaños, 43 años, se dicen fácil, pero es mucho sacrificio de parte del servicio urbano. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por este día 12 de diciembre, muchas gracias por convivir con toda esta gente bonita de Jalapa, y pues contento, contento de haber bajado con bien, no nos lastimamos, bajamos relativamente cansados, pero pues bien, bajamos bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda esta afición, muchas gracias al servicio urbano, muchas gracias al presidente Oscar y pues aquí estamos para lo que se le ofrece. Último Guerrero, buenas noches. Entonces, precisamente platicamos en previa, son 90 años previos a la fundación de nuestra sociedad cooperativa, que coincide con el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues 90-90, son 180 años de mucho trabajo, de mucha historia, y muy contento por estar y celebrar ese número cerrado. Cerrado, 90 años, muchas felicidades por parte de las dos empresas, grandes empresas, que es el servicio urbano y el Consejo Mundial de Lucha. Aquí precisamente nacen grandes rivalidades, por ahí tienes un eslabón perdido, hoy te topas con un mariachi, con un rey milagro, y por qué no pensar ya en el 90 aniversario de la fundación y en el 44 de la sociedad cooperativa. Pues aquí estamos, ojalá y duremos para el próximo año. Y pues son luchadores locales aquí de Jalapa, me gusta mucho experimentar con todo el talento local, son muy grandes luchadores y pues grandes exponentes de aquí, de esta parte bonita de la República Mexicana que es Jalapa, tienen muy buenos luchadores. ¿Y por qué no traen más elementos, no? Obviamente vamos a invitar a más gente del Consejo a este aniversario, los que estén el año próximo vigentes, aquí estaremos. Yo creo que también es un tipo guerrero destacar, Jalapa te ha recibido siempre con los brazos abiertos, recordar que hace no mucho tiempo tuviste ya dos presentaciones en este año enfrentando a Místico, creo que la gente te ha respaldado, más allá de que sea el amo de los niños, creo que también eres el amo de los dos. Sí, pues son muchos encuentros con Místico y Jalapa fue testigo de un mono a palo, muchas gracias a esa afición que estuvo presente en la arena Jalapa, las dos veces pues hubo muy buena entrada, muchas gracias, y pues gracias a ellos que son el público que hace posible todos estos eventos. Y yo creo que también destacar, por ahí sabemos que tuviste en 2021 un reconocimiento como luchador número 17 a nivel mundial por esta aclamada empresa de Pro Western Illustration, ¿qué se siente para Ultimo Guerrero estar dentro de los 17 a nivel mundial? No, pues mucha satisfacción y con mucho compromiso, porque pues digo, he estado en diferentes números, fui el 17, hay que echarle ganas para ser de los primeros, y pues gracias a toda esa afición. Y sobre todo la importancia de ser la cara del Consejo Mundial a nivel internacional, ya sabemos que tienes bastantes, bastantes alumnos, y que creo que vas a dejar un legado muy importante. Pues sí, yo trato de transmitirle a la nueva generación mis conocimientos y ojalá lleguen a ser estrellas. ¿Por qué no pensar de regreso al 90 aniversario de nuestra fundación? Bueno, se crea con el rival. Atlantis, por ahí se escuchó. Sí, somos viejos rivales, pues encantado. A ver si duramos el próximo año y aquí nos vemos. Pues por último, último guerrero, agradecemos su presencia, agradecemos este pequeño espacio de la entrevista, y lo de siempre, algo que le quieras decir a aquellas personas, a aquellos niños que sueñan de ser luchadores. Pues hay que dedicarle mucho tiempo, nada es imposible, y hay que echarle muchas ganas, y sobre todo si amas este deporte, dedicarle mucho tiempo. Felicidades a todos y a todos Jalapa. Muchísimas gracias. Gracias.